Hablábamos de Sadi y de Catamarca. Estuvimos ahí ayer y anteayer. Lo impresionante de Catamarca es que nada cambió. Vos sabés que yo hacía 24 años que no iba a Catamarca. 24 años, mucho tiempo. Había estado ahí cubriendo el caso María Soledad. Y uno tenía en ese momento la sensación de que algo iba a cambiar para siempre en Catamarca. Desgraciadamente no fue así. Quien hoy gobierna la provincia es sobrina. De Sadi. La dinastía que maneja la provincia sigue siendo más o menos la misma. Catamarca. La señora gobernadora de la provincia de Catamarca hará entrega a la señora presidenta de la nación de presentes. Bien, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, presidenta? Como siempre, un gusto poder verla y que la puedan ver todos los catamarqueños. También un chal realizado a mano en telar con lana de oveja. Lo que estás viendo ahí es la catedral y al lado de la casa de gobierno. Hacía 24 años que no estaba acá. La última vez que estuve acá, en esta plaza, había 30.000 personas. 30.000 personas en una ciudad que en aquel momento tenía 90.000 pidiendo por el extranjimiento del asesinato de María Soledad Morales. En algo que se llamó las marchas del silencio. 30.000 personas estaban vueltas por esta manzana con velas en la mano pidiendo por la solución de ese crimen. Solución que finalmente la justicia logró y desalojó a los Sadi del poder. En aquel momento hablábamos de Catamarca como del ejemplo de la provincia feudal. Eso era Catamarca y pensábamos que iba a cambiar. Hoy, 24 años después, la gobernadora de Catamarca es prima de Ramón Sadi. La verdad es que Ramón, probablemente desde Buenos Aires, por todo el escándalo que significó el caso María Soledad Morales, en donde yo siempre digo que la historia va a poner blanco sobre negro. Ser Sadi, para la gente de Catamarca, no es sinónimo de mala palabra. Hemos vuelto a la década del 80 porque todos los principales referentes del gobierno de Ramón Sadi están actualmente en el gobierno de Lucia Corpazio. Empezó una nueva política en la provincia. Es otra política. Yo creo que se profundizó, digamos, ese nepotismo, esa dinastía. Me parece que incluso hasta la corrupción, en la época de Ramón Sadi, había, digamos, focos de corrupción bien identificados. Hoy el nepotismo y la corrupción llega hasta los organismos oficiales menos pensados. Una cleptocracia, digamos, ¿no? Estoy convencido que es un gobierno de ladrones. Estoy convencido que es un gobierno de ladrones. Los gauchos de Felipe Varela van a ser sus soldados, la van a acompañar, la van a defender porque Catamarca quiere una Argentina más justa y solidaria como usted. El gobierno de Corpachi es un gobierno ineficiente porque todo lo que prometió no lo pudo concretar en la práctica. Es un gobierno que no puede mostrar nada que sea importante para los catamarqueños. Es un fracaso el gobierno de Lucía Corpachi. Hace dos años elegiste un camino y nos pusimos al frente de una provincia con muchísimas dificultades. Si usted tendría que definir en cuatro palabras la gestión actual, ¿cómo la definiría? En una se la defino, malísima. Corpachi, la prima de Sadi, trajo a toda su familia a trabajar acá, a casa de gobierno. Amigos, amigos de amigos, familiares de amigos y así. Está gastando más de un millón de pesos por mes en salarios y esto no es precisamente lo que se puede llamar una provincia rica. Sigue jugando Catamarca, jugando en este equipo ganador que se llama Argentina. La tiene Catamarca, sigue Catamarca jugando con el gobierno nacional. Va para adelante, la toca Corpachi, caño de la Corpachi. Por ejemplo, ella llegó prometiendo eso, empleo privado, empleo genuino. Y lo único que hicieron es acomodarse en el gobierno. Fue fíjate, Corpachi antes de que fuera candidata se hizo nombrar en el PAMI, por ejemplo, que es un organismo nacional. Pero, ¿qué? Perdón, ¿la gobernadora está en el PAMI a la vez? Sí. ¿Y qué cobra? ¿Dos sueldos por...? No, ella tiene una licencia hoy, pero se garantizó un empleo público con el discurso de que hay que apostar al empleo privado. Y los hijos también. O sea, los hijos están acomodados, uno en el Congreso y otro está en un organismo provincial. Mercado, que es el esposo de la gobernadora, hoy tiene también un lugar en el Estado, está como representante de IMAT. Desearle a todo el personal del Ministerio, muy feliz año nuevo, muy feliz Navidad. El esposo de Corpachi es Ángel Mercado, sobrino de Bombón Mercado, quien fuera pareja de Alicia Kirchner. Ángel es el representante del Estado provincial en la industria minera de Catamarca. Reconocer el trabajo de quienes han colaborado con nosotros. El gigantesco yacimiento de Bajo la Lumbrera es la principal explotación en su territorio a cargo de una empresa de capitales suizos y canadienses. Mercado, el hombre de la reina, es quien debería controlar la actividad en resguardo del bien catamarqueño, pero se lo acusa de defender los intereses de las mineras. Un hombre del establishment, un hombre que responde a las corporaciones. Mira, Catamarca va a enfrentar un proceso llamado cierre de minas, un proceso traumático. Debería tener en IMAT la reserva de unos 100 millones de dólares para enfrentar este... No sabemos los catamarqueños, a ciencia cierta, a dónde está el dinero para el cierre de minas. Yo escuché proyectos insólitos, pero nunca ninguno como este. Escuché esta historia absolutamente increíble. Uno de los primeros planes que implementó la recién asumida gobernadora Corpachi fue algo que llamó el plan de toros. ¿De qué se trataba? Traer 250 toros de raza para mejorar justamente la calidad ganadera aquí en Catamarca. El plan de toros costó 6 millones de pesos y fue una idea brillante del marido de Corpachi, de Ángel Mercado. Toros, que los compraron ya bastante viejos, que habían sido, más que todo, criados en pesebre para la obtención de esperma para las insimilaciones artificiales, tuvieron problemas de aclimatarse y para peor, dice, se nos morían. Se morían de ataques al corazón, no sabían. Y uno me dijo ahí, no, dice, lo que pasa es que estos toros nunca han visto una vaca. Siempre han sido, digamos, criados para obtener el semen para la insimilación artificiales. Vinieron a Catamarca, lo dejaron suelto, vieron una vaca y se murieron. Este cartel que ves acá tirado está en la entrada al parque industrial El Pantanillo. Son casi dos kilómetros que bordean la ruta 38. Este lugar llegó a tener 100 empresas de distintos rubros. Hoy, la mayoría de las empresas están cerradas y sin producción. La gobernadora Corpachi dejó caer en su momento el régimen de promoción industrial que le daba beneficios impositivos a las empresas a cambio de, justamente, inversiones en Catamarca y la contratación de laburantes. Hoy, Catamarca tiene el mayor índice de desempleo de la Argentina. Las consecuencias del abandono del parque industrial se hacen evidentes a algunos kilómetros de ahí, en un asentamiento que no para de crecer. Mucha gente llegó acá, a la capital de Catamarca, buscando laburo. Esto, por ejemplo, que estás viendo a mi alrededor, era un predio de Telefónica, de una empresa telefónica. Y acá, finalmente, terminaron hacinándose más de 400 familias que se quedaron viviendo en los últimos tres años. Cada uno cayó un terreno, se hizo lo que pudo, bueno, ya se ve una chozita con nylon, todo, y bueno, se quedó. ¿De qué es la casilla que tenés? Madera, es una madera, cartón, prensado, algo así. ¿Y acá, el invierno, cómo es? Y el invierno fue re frío este invierno, pero bueno, de día es abrigo y de noche, frazada tras frazada, o sea. ¿Vos vivís sola acá? Con mi hijo y el papá de mi hijo. Bueno, acá cocinamos, acá comemos, acá dormimos, acá estamos, es así. ¿Y cómo se calefaccionan con el frío? No, es eso, no tenemos estufa, no tenemos nada. ¿Tenés baño? No. La mayoría no tienen donde vivir, por eso están acá. ¿Dónde vivías tan acá? Alquilaban. No te alcanzan. ¿Y qué es que te va a alcanzar si los que se trabajan en la construcción no podés pagar? ¿Vos acá vivís solo? Yo vivo con mi hijo, con el chana, con mi hijo. ¿Cuál que edad tiene tu hijo? 14 años. ¿Y acá tenés agua, tenés luz, tenés gas? Sí, pero como decía, baño no tenemos. ¿Y tienen agua caliente, tienen un calefón con agua caliente? No, 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 no. No, en un tacho de plástico, vio, con agua y de ahí se bañamos con agua. ¿El gobierno le espera atención a ustedes? De la única forma que nos atendía, haciendo cortes a la gente, haciendo cortes a la mayoría, a veces haciendo cortes. ¿Qué cortaban? En las avenidas. Para ellos somos gente negra, la gente que vive acá no somos seres humanos. Parece que no hay seres humanos acá. Para los políticos creo que es para el que no hay seres humanos. No son solo los habitantes de esta villa los que se sienten olvidados. También aquellos a los que se prometieron algo, pero solo les vendieron humo. Vino personal de protocolo de la nación, enviado ya directamente por la presidenta, creo yo, diciéndonos de que, bueno, de que la presidenta iba a venir a inaugurar la fábrica. Y que a partir de ese momento íbamos a comenzar a trabajar. Que ya no había vuelta atrás. Que los que estén dispuestos a trabajar en la fábrica, que se presenten, que vamos a alargar. Bueno, dos compañeros renunciaron a su trabajo para volver a trabajar en Encata. Este es un ejemplo del relato K en versión catamarqueña. Cristina estuvo acá en febrero del 2011 y llegó para inaugurar la fábrica recuperada en Encata. Esta fábrica iba a producir envases de plásticos para el mercado interno. Días antes de que la presidenta se presentó en el acto que hizo, nos reunimos todos a limpiar la empresa. A toda la fábrica la pintamos para que cuando llegue la presidenta la vea pintada. Tratamos de iluminar por si las dudas se haga de noche. No sé, dejamos todo bien. Lo único que no teníamos en ese momento era el gas para hacer andar la máquina más importante de la fábrica, que era la que imprimía los envases. La impresora. Entonces la gente de protocolo de la nación hizo la gestión con ecogás en Catamarca y nos fueron a poner un medidor de gas. Y comenzamos a probarla, anduvo todo bien, ordenamos. La presidenta ya llegaba, así que nos movíamos para buscar papeles de acá, la tinta, poner esto en condiciones, aquello, limpiemos acá. Y todos colaboramos para que la máquina funcione. ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! Ella presionó el botón y la máquina arrancó. ¿Cómo te sentiste ese día? Feliz, contento. Como todos los muchachos, le veía la cara a mis compañeros y la verdad que había mucha felicidad, mucha esperanza. ¿Veis, Minister Músculo? ¿Qué temas conocidos? ¿Cómo todos los conocidos? ¿CBC, por ejemplo? ¿Esto lo imprimen acá o ustedes? Pasó por una mesa donde estaban todos los envases que nosotros hacíamos y pasó de ahí directo al escenario. ¡Sube este escenario la señora Presidenta de la Nación! En el acto estaba Lucia Corpazzi, se abrazaron, levantaron las manos, Cristina le brindó todo el apoyo para que, bueno, para que Lucia fuera electa como gobernadora. Y la escuchamos hablar. Hoy, gracias a las políticas de un gobierno, hemos podido volver a abrir una fábrica que se había cerrado y devolverle a los trabajadores su dignidad. Y devolverle a los trabajadores su dignidad. Gracias a los trabajos de fábricas recuperadas, esta fábrica iba a volver a funcionar. Entonces, bueno, te imaginas que estábamos todos contentos, felices. Para integrar definitivamente a esta zona a la que siempre vinieron a buscar votos, pero nunca le dieron nada. ¿El gobierno había llevado militantes también o no? Cuatro colectivos de militantes. A esas personas también las atendimos, les dimos de comer, les dimos de tomar. Recuerdo que hicimos bolsillos para comprar, para hacer unos choripanes. Catamarca, gracias. Muchas gracias por el afecto, por el cariño. Felicitaciones a los trabajadores de esta fábrica. Terminaron las fotos, terminó todo el acto y se fueron todos. Se fueron todos y quedaron papelitos, basura, tierra y humo. Esto que estás viendo estaba lleno de gente. Estaban todos los laburantes con uniformes, estaba la gobernadora. En ese momento trajeron las máquinas necesarias para la producción, pero al poco tiempo se las llevaron. No estaba el gas que habían puesto a las cuatro de la tarde para que funcione la máquina. Ya no estaba. ¿Cómo que no estaba? El medidor de gas era únicamente para el acto. Después ya no estaba. Y la máquina nunca anduvo. Y hasta el día de hoy nunca más tuvimos gas. Alfredo, ¿y ustedes siguieron yendo después del acto? Siguimos yendo, seguimos yendo. Y seguimos yendo cada vez que se nos prometía de que la fábrica iba a funcionar. ¿Cuánto tiempo tuvieron esa esperanza? Hasta el día de hoy todavía sigue viva la esperanza. ¿Vos pensás que lo hubiera después de tanto tiempo? Es una materia pendiente. No puede ser que no funcione. Es un monumento a la corrupción y a la mentira. Desde el momento que ella subió al avión y se fue, jamás arrancó. Los obreros quedaron tirados en la puerta de la fábrica, haciéndole aguante con la esperanza de que algún día arrancaran. ¿Cómo te sentís vos con todo esto? Y un poco frustrado, enojado, engañado. ¿Vos te sentías dueño de la fábrica? Como todos, Jaén. Como todos, como todos mis compañeros. Gracias a las políticas de un gobierno, hemos podido volver a abrir una fábrica que se había cerrado. La desilusión convive con la bronca. Los postergados con la desilusión. Entre toros maltrechos, gigantescas puestas en escena y la desocupación, la reina de Catamarca se siente custodiada. Los más de 100 familiares y amigos que supo ubicar en el Estado, responden por ella. Así se construyen los feudos. El resto mira, reclama por lo bajo y espera. Es muy fuerte ver al chico en el acto, en el acto y verlo ahora, ¿no? Yo hoy decía, bromeando, que habría que hacer un ministerio de escenografía. Porque es lo que termina pasando muchas veces, ¿no? Llegan, está todo prendido, ponen en marcha la fábrica y después se lo llevan. Pero bueno, Corpachi se ha hecho famosa en su provincia como fuente de trabajo. ¿Sabes? Es así, Jorge. El gasto por mes en la provincia de Catamarca en pago de salario solo a parientes y amigos de la gobernadora es de 1.256.932 pesos por mes. Ajá. ¿Eso solo en familiares? Familiares y amigos de la gobernadora. Solo esa es la masa salarial para trabajar. ¿Esa es la familia de ella? Esa es la familia. ¿La nena que es secretaria de Juventud? No. No. ¿Tiene una nena chiquita? No, no, no tiene cargo. Ah, no tiene cargo. No. Te quería contar que el sueldo promedio en la provincia de Catamarca es de 5.000 pesos. No estamos hablando del salario mínimo, sino el salario promedio de un trabajador en el sector privado es de 5.000 pesos. Pero los trabajadores, los familiares de la gobernadora en el Estado, ninguno cobra menos de 8.000 pesos. Ah, mirá. Y un dato que, bueno, lo veíamos en el tape, pero que lo reiteramos, la ciudad de Catamarca tiene un récord poco feliz. Es la ciudad con mayor desocupación de la Argentina. Según el INDEC, o sea, según las cifras oficiales de la última encuesta permanente de hogares. Pero bueno, vos me preguntabas por la familia. ¿Sabés cuántos familiares nombró Corpachi en el gobierno provincial? ¿Cuántos? No, no tengo idea. 106, ahí lo vemos en la placa. 106 familiares. 106 familiares y amigos. Familiares más directos, familiares más lejanos, pero bueno, son 106 en total. Los más cercanos son dos hermanos, varones, René y Hugo, y una hermana mujer que están nombrados en el Estado provincial. Dos cuñadas, las mujeres de los hermanos. Los hermanos que deciden cuánto ganan, qué hacen. Y dos hijos, que son Francisco Ignacio. Francisco, aclaremos que está como asesor de una de las diputadas por Catamarca Nacionales. Lo aclaramos porque no es un sueldo. Un número que te va a sorprender, Jorge. A ver. La cantidad de sobrinos. ¿Cuántos sobrinos tiene Corpachi? Tiene un montón, pero nombrados en el gobierno provincial, 27. ¿27 sobrinos nombrados? Impresionante, ¿no? Sí, parece un número. Sí. ¿Y primos? ¿Primos? Tenés que arriesgar la data. Ponerle 10. 19 primos. 19 primos. 19 primos nombrados. Ahí está la placa. Familiares políticos, la novia del sobrino, la novia, la mujer del primo. Esos son 15. Ajá. Y el último, a ver, ¿te adivinás? Sí. Parientes lejanos y amigos. ¿Parientes lejanos? Sí. Otros 10, ponéle. Un poquito más, estírate. 20. 37. ¿37? ¿No eran conejos los Corpachi? Son un montón, pasa que es una familia, vos sabés. Muchos primos, muchos familiares lejanos. Son muchos, bueno, pero te cuento casos particulares. A ver, Dani. Directo, este ya no me voy a ir tan lejos. Hugo Corpachi es el hermano de la gobernadora, es senador provincial. Él tiene un sueldo casi igual que el de la gobernadora, cobra 22.189 pesos. Pensaba, bueno, lo que te decía antes, Maru, ¿no? Los sueldos de Cataluca son bajos para lo que son los sueldos de capital, ¿no? 5 lucas es el sueldo promedio. Cobra 22. 22.189. Y en el caso hay una particularidad que en el... Con 22.189 te compras un cuarto de Catamarca, te digo, como para que no se me hace una idea. En el final termina cobrando más que la gobernadora. Ajá. Por el impuesto a las ganancias, a la gobernadora le despuentan más. Y Hugo termina cobrando más plata que la gobernadora, pero no es el único de la familia nombrado. Hugo Corpachi se casó varias veces. Entonces, en el último, la última mujer es María del Carmen, perdón, sí, Sara del Carmen Castelli, está nombrada en el gobierno provincial, cobra 10.583 pesos. Y entre los hijos de Hugo Corpachi, tiene nombrado en el estado provincial a cuatro. O por lo menos cuatro, te digo que es un trabajo que hicimos con Gustavo Barco de chequear los familiares. Quizás se nos está pasando alguno. Bueno, te cuento otro caso. Este, tené mi paciencia si no me suele comprarlo. Se trata de Cristian Federico Fadeli. Él es el hermano de la novia del hijo del marido de la gobernadora. No me lo hagas decir de nuevo. No, el hermano de la novia del hijo del marido de la gobernadora. Ah, el hijo del marido de la gobernadora, no es hijo de la gobernadora. No, no es hijo de otro matrimonio. Ellos tienen solo una hija, que es la niña chiquita que vos veías en la foto. Bien. Bueno, Cristian Federico Fadeli es supervisión de la dirección provincial de coordinación. Cobra nueve mil pesos. Es hermano de Paola Fadeli, que es la novia de Ignacio Mercado, perdón, que es el hijo de Ángel Mercado, que es el esposo de Corpachi. Todos están nombrados. Paola cobra veintiún mil ciento treinta y tres pesos y Nacho doce mil ciento un pesos. Tengo uno más, porque yo sé que tenés ganas de desafiarme. Alfredo Vicente Saavedra. Él es el novio de la prima del marido de la gobernadora. El novio de la prima, no pueden tomar al novio de la prima. El novio de la prima. Sí. Saavedra es el novio de Verónica... Papá le tiene muchos primos, vos me decís, me van a tomar, ¿por qué a este novio y no a otro? Solo diecinueve nombrados, hay más, ¿eh? Por eso. Bueno, él, te decía, es el novio de Verónica Mercado. Verónica Mercado es exdiputada provincial. Hoy ella trabaja como delegada del Ministerio de Desarrollo de la Nación en Catamarca y es la sobrina de Bombón Mercado, que lo nombramos ahí en el tape, que es un hombre, bueno, que el ex marido... Bombón Mercado es el ex esposo de Alicia Kirchner. Sí, que falleció el año pasado. Bien, hay una cosa insólita en Recreo, yo te lo contaba hace un rato cuando empezábamos el programa, Recreo es la segunda ciudad de Catamarca y ahí el intendente estuvo condenado por aborto, ratificación de la condena en la Corte Suprema. Y ahí anda suelto el intendente, intendenteando, míralo. ¿Cómo te va? Rodrigo Alegre, el ganante ese. ¿Cómo está? Bien, ¿sí? Bien. ¿Podríamos charlar con la cita? ¿Quién es el ganante? Sí. Bueno, vamos a conversar. ¿Qué quiere decir? Hoy queremos saber, hace cuánto que es intendente. Sí, ya. ¿Está con el frente para la victoria? Sí. ¿Y tiene una condena? Sí. ¿Por la muerte de una chica que a la que le pateó un aborto? Sí. ¿Y sigue en el caso? Sí. ¿No le parece que le veía dar un paso al costado? Eso determina la justicia. ¿Cómo la justicia? Si la condena está firme. Sí, bueno, pero es... La condena de Catamarca está. La justicia de Catamarca ratificó la condena. La Corte Suprema también. Bueno, pero no lo determina yo. Pero a usted le parece correcto, digamos, que es una condena en tres instancias y que sigue todavía en el cargo como intendente, ejerciendo como intendente. La gente me sigue votando. ¿Qué quiere decir? Daniel Polti es el intendente K de El Recreo. En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena por practicar el aborto que le causó la muerte a Verónica Ibáñez, de 22 años. ¿No debería acatar lo que dice la justicia? Bueno, pero a mí nunca me notificaron para decirme que yo me tenía que ir al cargo. A ver si entendiste. El tipo está condenado por la muerte de una chica a la que le hizo un aborto. Es el intendente de Recreo. Y no se le mueve un pelo. La gente me sigue votando. ¿Qué quiere decir? En el año 2007, mi hija, después de haberse recibido, se hizo un aborto que se lo había hecho el señor intendente, que era el doctor Daniel Polti. ¿Vos sabías que ella estaba embarazada? No, no lo sabía. No lo sabía. Nunca supe. Supe después. Y bueno, después nos enteramos toda la verdad. Después, cuando ella falle, nos enteramos toda la verdad. ¿Quién de él le practica el aborto de ella? El intendente, según todo estaba ante la justicia, que era el intendente, que era el doctor en ese momento. ¿Esto fue en una clínica? ¿En una clínica? En una clínica privada de acá de Recreo. Daniel empezó a trabajar en nuestra clínica cuando recién se recibió de médico. ¿Qué es lo que empieza a hacer dentro de la clínica ustedes? Consultorio e internación. Y luego le empieza a ayudar a mi marido en lo que es cirugía. Porque mi marido es médico con especialidad en cirugía general. ¿Hasta que un día llega Verónica Ibáñez? Hasta que un día llega Verónica Ibáñez, sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Según lo que dice la justicia, es atendida por él en un sábado, cosa que nosotros no sabíamos, y le practica un legrado. ¿Qué es un legrado? Un aborto. En el 2007 fue el episodio. Sí. La condena, en el 2010 fue la primera condena. Y en el 2011 se percibió. Fui reelecto. Candidato a intendente. Con una condena. Sí. Después viene la segunda condena. Sí. Y siguió en el cargo. Sí. Y ahora la Corte Suprema de la Justicia dijo que usted es coautor responsable por la muerte de Verónica Ibáñez. Sí. A la que usted le practicó un aborto. Sí, yo no le practiqué. ¿Usted no fue el médico? Sí, pero no le practiqué eso, lo que dice la justicia. ¿Y la justicia usted qué dice? ¿Que miente? Yo estoy condenado. No puedo decir... O sea, yo no puedo decir una cosa que... Yo no puedo decir algo. 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 Verónica Ibáñez, yo voy a decir una cosa. Verónica Ibáñez le hicieron una práctica abortiva. ¿Sí? ¿Quién le hizo? No sé. A mí me buscó el novio que yo fuera a solucionar el problema porque ya le habían hecho una práctica abortiva. Lo único que hice yo fue solucionar el problema en su momento. ¿Cómo lo hizo? Y ella se iba en sangre. Yo cometí el error de no denunciarla. Porque yo debía haber llamado al fiscal y denunciarla de que ella había tenido una práctica abortiva. Y la chica la traslada en la Catamarca y ahí ¿qué sucede? Lamentablemente se muere... Nosotros la llevamos un jueves y se muere un sábado. Cuando se la lleva a Catamarca y ahí la chica declara de que Daniel Poldi le había hecho un aborto. ¿Usted es doctor? ¿En los carteles se hace llamar doctor? Sí. ¿Y puede seguir ejerciendo la medicina? No, no, no. Pero puede seguir... ¿Por qué no puede ejercer la medicina? Porque fue el condenado. ¿Y ahora qué pasó con el caso después del juicio? Bueno, ahora llegamos a un arreglo. Después de mucho tiempo llegamos a un arreglo y... ¿Un arreglo con quién? Con el intendente, con el doctor Poldi. Por una suma de muy poquita plata. Y con una condición de que él le daba trabajo a mis hijos en el municipio y firmarles un decreto. Ellos están trabajando ahora. Todavía falta que se firme el decreto. ¿Y el decreto qué tendrían? De planta permanente. ¿Ellos ahora no están, digamos... No, ellos están trabajando, están planta contratada. Pero falta el decreto que diga planta permanente. Que ese es el arreglo que hicimos. ¿Y hace cuánto tiempo que están trabajando? Hace seis meses. Poldi no solo no dejó el cargo, sino que ahora está construyendo una gran clínica al lado de su casa. ¿Y se está construyendo una clínica al lado de su casa? Sí. ¿Y vas a hacer la medicina? No. ¿Entonces? Sí, pero no es para ti. Hay otros médicos que son socios míos que estamos haciendo ese emprendimiento. Bueno, pero que se practica la medicina. Pero no voy a ejercer yo. Pero usted tiene una condena... Pero no voy a ejercer. ...por haber ejercido la medicina de una manera y que terminó con la muerte de una persona. Perfecto. Y usted va a abrir una clínica. No, no es una clínica. Bueno, unos consultorios médicos. Sí, consultorios médicos. ¿Dónde se ejerce? No voy a ejercer yo. Tengo a mi hermano que está estudiando medicina. Tengo a mi hermano que está estudiando medicina. ¿Dónde está el consultorio médico? ¿Dónde va a estar? Moreno y yo, perdón. ¿Al lado de su casa? Sí. ¿Vos crees que yo voy a atender? No, no sé. Va a estar al lado de su casa. Usted no va a ejercer y va a construir la clínica y fue médico. Y está condenado por... Está condenado por cuatro instancias... Bueno, pero usted... Por la justicia... Tengo a mis hermanos que están estudiando medicina. ¿Usted ha hablado con la gobernadora de esta situación? Sí, ella me conoce hace muchos años. ¿Y ella la apoya, políticamente? Pregúntele a ella. No, le pregunto a usted, a ella si sigue ejerciendo el cargo. Bueno, preguntéle a la gobernadora. ¡Este es el proyecto de Lucía Corpacci! ¡Este es el proyecto del peronismo! ¡Este es el proyecto del Frente para la Victoria! A Polti lo banca la gobernadora, Lucía Corpacci, pero además no respalda su propio clan. Un juicio político en su contra jamás prosperaría. ¿A usted lo intentaron en algún momento hacer el juicio político? No. Me separaron del cargo en el 2010, pero por otra cosa. ¿Por qué la otra cosa? Porque me denunciaron por... Malversación de fondo y demás. Me separaron 45 días de mi cargo y bueno, no me comprobaron absolutamente nada. O sea que tuvo una separación del cargo por la malversación de fondos. Sí. Pero nunca por la condena del caso de Verónica Ibáñez del aborto. No. Es vergonzoso. En cuanto a las votaciones, y es el que gana. Porque bueno, la dádiva, las promesas de cargos en la municipalidad, en otros ámbitos, lo que sea el Estado, están y bueno, la gente vota. Nosotros también tenemos un consejo deliberante, tenemos un montón de cosas, otros organismos. ¿Cuántos consejales tienen en el consejo? Sí, todos. ¿Cuántos pertenecen al Frente para la Victoria? Tres. O sea, tienen mayoría. ¿Quién es el presidente del consejo? ¿Y si yo me voy, me quedan mi hermano? ¿Y su mujer de qué trabaja? Es senadora. ¿De el Frente para la Victoria? Sí, sí. ¿Y ella está en la Comunidad de Norberga? Somos familia de política. Si usted me pregunta si creo en la justicia, estoy ya confundido. Estoy muy confundido. ¿Por qué? Por muchos casos que uno ve, que escucha, y tal vez por lo que me pasó a mí también. Porque yo perdí una hija. Una hija que se había recibido. Una muy buena hija. Una hija con todas las letras. Y yo creo que ni con la plata del mundo, él no me va a devolver a mi hija. Nunca, jamás. Y yo creo que la gente tiene que ser consciente. La gente tiene que tomar conciencia de lo que hace. Cuando nosotros estábamos en el dolor más grande, la gente lo votaba, la gente hablaba por la radio. La gente lo desmentía, lo que había pasado. Lo apoyaba el doctor Polti en todo. Y volvieron a votar, volvió a ganar. Entonces hoy, que él se postule para diputado, que se postule para senador, para lo que sea, a mí ya no me molesta. No queda en el olvido, para nosotros las familias. Pero si la justicia no hizo antes lo que tenía que hacer, yo creo que menos va a haber. ¿Ahora qué tendría que hacer? ¿Correrlo del cargo? Cosa que no lo hicieron antes. Por eso le digo, menos lo harían ahora. ¿Tienes que seguir en el carro antes? ¿Y ustedes qué dicen? Yo no sabía que me enteré en el mismo momento que te enteraste vos, que le habían ofrecido laburo a los dos hijos. Pero es increíble, ¿no? A lo que lleva la miseria. ¿No? Es increíble. Bueno, Polti está condenado a tres años de prisión en suspenso y seis años por inhabilitación para ejercer la medicina. ¿Es escarcelable porque la víctima, la chica que muere, quiso hacerlo? Exactamente, es escarcelable porque Verónica Ibáñez fue con consentimiento a practicarse un aborto. Por eso es en suspenso. Es en tres instancias en las que la justicia lo condenó. Y también hay que remarcar que cuando fuimos con Gastón Cavan a buscarlo a la municipalidad, nos dijeron que la municipalidad nunca atendía, que él prácticamente atendía en el bar de una estación de servicio. O sea que tuvimos que ir al bar de la estación de servicio donde él estaba sentado con todos sus funcionarios y que siempre atendía ahí, que la municipalidad iba poco y nada. Otro dato para resaltar es que la justicia electoral tuvo en algún momento el papel con la impugnación de Daniel Polti. La mamá, en el 2011, con la segunda condena vigente, se presentó y dijo que no se presentara como intendente. Lo que sucedió ahí fue claramente que un juez subrogante de Catamarca dijo que la condena no estaba firme y que por esa razón él podía seguir en el cargo. El Colegio de Médicos de Catamarca también tratamos de comunicarnos a ver hasta por qué no continuó y cómo era el tema de la licencia médica, digamos, la licencia de la inhabilitación para ejercer la medicina. Nos explicaban que tenía una suspensión hasta ahora y que tenía que ver cómo continuaba el caso, pero que hasta ahora eran solamente seis años. Y en el día de ayer, Daniel Polti se comunicó con nosotros y nos dejó un mensaje bastante particular. Fue cerca de la tarde. Dice, acá te habla Polti. Pasame el informe, soy el intendente de recreo de Catamarca. Así veo si tomo la pastilla o no. Polti preocupado por lo que íbamos a publicar como una condena. En cuatro instancias, primero la justicia provincial, después la Cámara y, de última, la Corte Suprema de Justicia con tres años de prisión y suspenso e inhabilitación para ejercer el cargo público. Y quiere presentarse ahora nuevamente. Él dice que se reivindica y que está dentro del Frente de Palabra de Victoria y alineado con el ministro Florencio Randazzo. Ah, hombre Randazzo. Hombre Randazzo. Obviamente había historias de obra pública en Catamarca, ¿no? Escuchá esto, una empresa le factura millones a vialidad de la provincia para hacer obras en una ruta. ¿Y qué pasa? Que las máquinas, todas las máquinas de esa empresa las maneja una misma persona a la misma hora. ¿Cómo puede ser? No, no se rompen las leyes de la física que dicen que una persona no puede estar en otro lugar al mismo tiempo. En este caso sí. En este caso sí. La empresa se llama Block SRL y está haciendo la ruta provincial 43 en el tramo del Peñón, Antofagasta de la Sierra, obviamente contratada por el Estado Provincial. Y con la complicidad del Estado Provincial, presenta los papeles para cobrar las obras. En esos papeles, la persona que maneja la moto niveladora, la... Bueno, tres máquinas diferentes. El tractor, la frenadora y la moto niveladora. Exactamente. Hicimos la cuenta con Gastón Cávanac, significa que esa misma persona entonces manejó durante 217 horas una moto niveladora, 312 horas un tractor, 198 horas una aplanadora, todo esto es en los mismos días de marzo, ¿no? ¿Por qué no tienen tantos primos? Porque se la pasan laburando, después llegan a la casa y los tipos dicen, hoy te hice 15 primos. Este hombre entonces, según los documentos oficiales que constan en el gobierno, están acá. Tenemos acá, esto es solo uno, ahí lo tenemos en la placa. ¿Ves? Es la misma firma, ahí está. El tractor de carretera, mayo del año 2014, ahí está. ¿Ves? La misma firma, firma del conductor, la de la izquierda, la firma del conductor, es la misma firma. Sí. Entonces, siguiendo estos mismos papeles oficiales, este pobre hombre trabajó 217 horas manejando la moto niveladora, 312 el tractor, 198 la aplanadora, y el cálculo final es que trabajó, pobre persona, 727 horas durante mayo, que es algo así como los 30 días completos del mes, de sol a sol. ¿Y murió en junio o murió? No, yo creo que muchos empresarios van a estar ahora intentando contratarlo. Sí, claro. Por un hombre, pero obviamente no existe. Esto es un curro y, como te digo, está con complicidad con el Estado, porque obviamente es evidente que nadie puede hacer todo este trabajo en un mismo mes, ¿no? Y hay muchos más papeles similares.